y muy buenas a todos a todos bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal viernes canal de marvel ultimatia lm c3 en el día que os voy a enseñar una super pantalla para subir de nivel como es de nivel 49 objetivo holanda vale pero otras maneras este tipo de misiones son muy muy buenas para formar experiencia voy a enseñar bueno por aquí sí que hay un par de ellas vale que son las de eliminar enemigos pero a ver estas no las vemos por ejemplo es que son oleadas de siempre te dan bastante experiencia pero bueno no son de las mejores pero dónde estás compañero contra pulsáis esta es no contra menos no donde está todos los avengers lo que reencontrar si es que aquí se cabrían a una tu 200 enemigos vale compañeros ahora no encuentro ninguna sabes pero si que hay más esta creo que es no estás contra kingpin es que creo que es esta no si veis esta 30 enemigos vale que por ejemplo si superáis el número de enemigos te da mejor recompensa pues todas estas misiones que te dan más recompensa que te dan unas oleadas de enemigos pero no son tan bestias como la de 200 o 100 enemigos que tienen un límite aquí tenemos una en el landa vale para eso te tienes que haber despasado la pasa la campaña tanto en normal o en fácil vale y tenemos el desafíos a piensar 50 enemigos o más voy a enseñaros el equipo para que veáis tengo a magneto de 60 motorista fantasmas 62 y falcon nivel 6 vale es importante que llevéis tres personajes que sean vuestros top porque van a hacerle el carrito a nuestro último personaje vale que es el que vamos a subirle de nivel por ejemplo yo voy a utilizar mucho motorista fantasma porque la base es que utilicemos ataques de sinergia es decir cuando aprietas el zr y algún botón de ataque pues es lo que vamos a hacer vais a flipar o sea vais a ver también los de más alto nivel y los de y el nivel 6 el nivel 6 yo creo que si no llega al 11 por ahí la andará vamos a ver si lo subimos hasta el 20 es el último que me queda al subir 20 llevo como una horita o así y he subido a casi todos los personajes a nivel mínimo 20 y es que es flipante es que os lo digo que esto lo van a parchear porque vais a ver que en un momento los personajes salen bugueados vale salen directamente derrotados y nos lo ponen ultra fácil vale por lo tanto daros prisa en hacer esto porque a mí me gusta casi más que el de que el de con cuatro personajes vale el de clonar personajes me parece una pantalla aparte que estas pantallas a mí de locura me encantan vale así que se te hace un poco menos pesado el tema de de levearlos pero veis mira nos metemos en el centro ataques de sinergia por ejemplo es que yo tengo puesto que que el motorista haga críticos vale que haga críticos con ataques de sinergia pero es que flipáis compañeros es que esto es una locura ahora todavía no empieza no empieza la locura vale pero a ver un momento que no vais a parar de ver números y es que además la misión me parece ultra fácil macho porque además sale un montón de bosses pero es que te metes aquí metes de ataque escenario vale y como veis no se está cargando la la barra del extra ataque que nos cortéis en usarla valerosa todo lo que podáis nada más que la tengáis para adentro está que estoy pegando a mis compañeros vale aquí hay mucha gente nos metemos aquí tiramos la alianza extrema y ya veréis cuando empiece el tema es que cuando empiece el tema es una locura mira ya ha subido al nivel 9 del 6 ya ha subido a tres nivelitos ojo me ha quedado magneto por tirarla bueno pues me meto con magneto donde haya un montón de gente como por ejemplo aquí y tiro las energías no hay problema compañero ves ni a pim pam 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 bocadero de atún vale empezamos aquí a hacer el focus a todo y es que además te salen un montón de chismes de energía un montón de chismes de salud que es que es lo que te digo es que yo creo que esta misión está mal sabes y la tienen que parchear porque es que te salen muchísimos para los niveles que son me parece una misión ultra fácil o sea es que me parece demasiado sencillo tío o sea es que es en plan pero pero y esto aparte que te da un montón de objetos te da un montón de de chismes de de experiencia por si quieres algún personaje no subirlo así sino que subirlo con con puntitos o que te queda con un puntito por subir mira ahora que lo tenemos con todos empezamos empezamos veis aquí salen todos derrotados salen todos derrotados ahora ya empieza el festival y pam 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 volvemos con el motorista veis y en los pies dan a salir un montón de de curaciones un montón mira tenemos hasta una granada que se la vamos a tirar para el partido he comido otra pero bueno veis es que es una salvajada que es que no para bien ahora otra vez tenemos el ataque tocho ataque tocho segundo boss eliminado nada un milloncico y pico de daño ay que rico venga ahora me meto por aquí y empiezan a caer enemigos pero como que no costasen aquí te falta un poco alas para casa ya ves pero es que te metes un ataque en área te metes donde haya una melee y es que lo tienes hecho tío mira ya tenemos otra vez el ataque lo que pasa es que ahora hay muy pocos voy a guardármelo un momento a que salgan un poco más de enemigos tío es que hay muy pocos ahora 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 mira mira para adentro eh eh me falta uno falcon falcon que vale que no seas mi personaje favorito pero métete ahí en jaleo vale 3 millones 4 millones 6 millones 7 millones es que es un locurote compañeros que vamos eh 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 ahora mira veis nos ha subido death pool es que os digo que lo bueno es que es para todos los niveles sabes o sea vale que nos estoy subiendo más los de low level obvio sabes pero es que nos vale para todos los niveles es que flipáis compañeros para la gente esta que es como yo vale que queremos utilizar todos los personajes es que esto nos viene de perla sabes porque es que lo vas preparando el personaje pero de lujo pero ahí no lo tengo todavía a ver si me da tiempo así si me da tiempo corre 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 que me da tiempo una vez más a tirarlo 111 115 enemigos venga nivel 18 120 enemigos 125 vamos suma y sigue uy 126 pues yo no sé si sería mi mejor try 126 enemigos claro te piden 50 como tú superas todos esos enemigos venga rango a más vale eh y es que flipáis mira vamos a hacerlo otra vez para subirlo a nivel 20 para que veáis que no se tarda absolutamente nada en subir de nivel es que no se tarda nada es que merece muchísimo la pena porque es que además a mí estas pantallas yo no sé a vosotros si os gustarán vale pero yo creo que son mis favoritas del juego estas pantallas que son locuras que se van a pinza claro cuando también tiene un poco de dificultad pero es que esta me ha llamado tantísimo la atención la manera tan 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 sumamente fácil que tienes de subir de nivel porque es que ya en el primer try yo no sé si subí dos niveles con niveles 50 y pico ni de casi 60 ¿sabes? o sea es que no estamos hablando de es que hemos subido un nivel 6 compañero y es que eso como la misión es fácil pues es fácil que suba de nivel compañero compañero la misión es de un rango 49 ¿vale? o sea que la misión en teoría no debería ser fácil pero es que os digo el punto que salen los tentinelas es que para mí que está bugueado ¿sabes? es que para mí que está bugueado porque es que salen salen todos muertos o sea es que salen todos muertos por eso os digo que la intentéis aprovechar vale ahora que nos han salido dos bosses vamos a meter la la ulti magneto tío tú ¿qué pasa con magneto? pues no quiere es tal de que no pero mira ala pam pim pam pum ala para casa a todos a pastar ah que te quedas que quedas ay que pesado eres doctor octopu es que además es que caen ultra fácil ya os digo si tenéis el iso que os lo enseñaré ahora cuando acabemos el trail este poneroslo ¿vale? para vuestro personaje estrella que con los ataques de sinergia meta más daño aparte que es un iso que os va a venir muy bueno o que muy bien para el tema de de que hay muchos en que los aliados hacen más daño ¿veis? cubo de experiencia xxl o sea xl venga ahora doctor extraño otra vez esto doctor extraño ¡no! ¡magneto! 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 y está en el día vago mira ahora sí que me lo saltas ¿no? pero bueno no está mal ¿veis? es que todos estos salen muertos o sea no los hemos pegado es por lo que os digo que esta misión está bugleada o algo ¿por qué? que salen muertos es que no se levantan claro que hasta cuando salgan todos vivos vamos a fliparlo lo complicada que se va a poner ¿sabes? o sea tú métete con un boss en medio contra un montón de centinelas ¿sabes? que va a hacer la locura padre pero mira hala level up ¿qué me ha subido el nivel? falcon al 21 mira venga va ahora ya ¿veis? ahora que los aliados y nosotros hacemos más daño que veis esto es otra cosa de las que están bugleadas porque es los aliados y los enemigos hacen más daño y aquí nosotros también hacemos más daño y es que es por eso os digo esta misión está rota es rotísima y aprovecharla aprovecharla y yo quiero también haceros un reto ¿vale? quiero que me pongáis en comentarios toda la gente que estéis probando el truco este ¿cuál ha sido vuestro mejor try? ¿habéis visto que el mío ha sido 126 enemigos? pero quiero ver el vuestro ¿sabes? quiero saber ¿a cuánto habéis llegado? al máximo o sea me da igual que el mejor oye pero si es que solo he hecho 86 tío por curiosidad por curiosidad para saber cuántos son ¿vale? lo podéis poner en comentarios o ponéis abajo en mis redes sociales y coges y y me lo ponéis en redes sociales me nombráis para verla ¿sabes? y a lo mejor los mejores tries los mejores intentos pues lo ponemos en un vídeo ¿sabes? los mejores tries pero es que mira 83 enemigos o sea esta vez no ha sido tan locura como antes pero es que mira ahora cómo cae pum 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 90 aparte que Magneto el que tenemos otro Magneto nos lo junta o sea es que yo creo que como Magneto motorista fantasma si no lo habéis subido de nivel subirlo ahora ala 5 millones ala venga venga 5 millones y pico de daño todo el rato todo el rato ahí madre mía venga 106 vamos suba y sigue suba y sigue uy que pena 106 espectacular pero espectacular o sea le hemos subido bueno aquí me da igual lo que me des me da muy igual ¿vale? le hemos subido del 6 al 20 ¿20 cuánto ha sido? equipo del 6 al 24 en dos misiones ¿vale? una de las cosas que os digo que es bastante clave es esta ISO de aquí ¿vale? probabilidad de golpe crítico con ataques de sinergia como veis he utilizado todo el rato sinergia por lo tanto si además nos da golpe crítico ¿qué pasa? pues que pegamos unas tortas como panes aparte otra cosa que también es importante y que tengáis en cuenta es que yo con los golpes críticos me curo y eso lo tenemos en el laboratorio ¿vale? aparte que si os doy unos consejitos para que lo sepáis compañeros por cierto esto lo tengo que subir de nivel para que os subí la experiencia ¿vale? porque si esto lo subís a la cima de experiencia bueno mira de hecho lo voy a subir la experiencia esto lo subimos esto lo subimos esto lo subimos ¿vale? ¿veis? y ahora ganamos un 10% más de experiencia ¿vale? pero si nosotros ponemos a ver si la encuentro ahora creo que era por aquí espera para aquí ¿vale? recuperas 3% 3% de daño extremo por aquí tenemos más recuperas del 3% por daño extremo tal ¿dónde tenemos más? ¿vale? pues todos estos que pongan aquí recuperas del 3% por daño extremo quiere decir por crítico ¿vale? eso es lo que por eso le tengo puestos los críticos y así que espero que de verdad os haya gustado os ha valido el truco me parece impresionante me parece brutal lo tenéis que probar antes de que lo parcheen y sabéis que el día 30 queda actualización de sí o sí así que esta misión la van a parchear fijo así que espero que de verdad os haya gustado si es así no me veis en el redito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartid este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡Akurvenur!